El Real Madrid que perdió 2-0 contra el Borussia Dortmund y el Chelsea que remontó ante el Paris Saint-Germain con un gol sobre el pitido final se convirtieron en los primeros clasificados para las semifinales de la Liga de Campeones. La clasificación del Madrid fue más difícil de lo que se presagiaba tras el 3-0 a favor de los blancos logrado hace una semana en el Bernabéu y porque cayó 0-2 contra el club alemán. El Chelsea con el técnico portugués José Mourinho logró la clasificación con un gol del senegalés Dembaba a falta de tres minutos para el final del partido, que significaba la remontada tras el 3-1 en Francia. Clasificados el Madrid y el Chelsea, el cuadro de semifinales se completará este miércoles con las eliminatorias Atlético de Madrid-Barcelona y Bayern de Múnich-Manchester United. Lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.